Aquí se me condenan por preocuparme con la situación de hambre y miseria que existe en este país. Yo amo a este pueblo y aunque ese amor me va a costar años de prisión, no dejaré de amar jamás. Ni jamás perderé la esperanza y la confianza de que habrá un mañana de justicia en el Perú. El terrorista, sea de nacionalidad peruana, chilena, japonesa o americana, cualquiera, si es que está aprobado que ha cometido actos de terrorismo, tiene que ser condenado y cumplir con su condena. Esto podría, si es que hay una campaña en el exterior, ser así. Pero consideramos que aquí debemos mantenernos firmes en lo que se refiere a mensaje a nuestra sociedad peruana y a la comunidad internacional que ante el terrorismo no debemos retroceder. Yo creo más bien que por ahí debieran estar las acciones para mejorar la imagen del país en el exterior. Eso no quiere decir que haya contradicciones con el doctor Valle Restre. Todos estamos preocupados por que cada vez haya mejor imagen para el Perú. Gracias. 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 Gracias.